muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Crash Bandicoot 4 yo creo que ya estamos en el mundo definitivamente final Isla Cortex año 1996 antes supuestamente de que empezara todo tengo miedo tengo miedo porque me noto algo torpe en los plataformeros últimamente o más bien en este plataformero últimamente porque porque sí me noto me noto banquete la verdad así que creo o espero sufrir espero sufrir pero también espero que no se nos haga muy sufrido así que nada vamos al lío vamos a vamos a ver qué tal se nos da qué tal se nos da el final del juego porque este sí ya tiene pinta de ser el final sí o sí este impostor no reconoces tu propio rostro vengo del futuro para advertirte si intentas convertir a crash bandicoot en general de tu ejército te irá mal la máquina rechaza ya no impostor embrio los guardias por qué no me hago caso vale hostia tío empezamos bien joder casi me caigo tío qué hago aquí qué tengo que hacer tío pero por qué está aquí el agua este no entiendo nada no entiendo nada el agua casi ni resbala tío no entiendo por qué uff paramos vale vamos al lío un checkpoint que nos vendría aquí que nos viene de maravilla vale ahí ahí vamos a estudiar un poquito la situación qué hay que hacer tío no me fío yo del personal ese qué hago vale ya empezamos con los cambios de ya empezamos con los cambios de de tiempos y tal no le he dado el cambio del tiempo de nuevo tío por qué hermano por qué my brother vale me quito esto del medio perfecto vamos bien por ahora no sé qué hay que hacer ahora sí me tengo que dejar caer perfecto vale no sé para dónde tengo que ir aquí vale por ahora bastante bien vale estoy justo en el punto sí estaba en el punto paso no vaya a ser que me la juegue ahí uff uff casi la lío loco no uff 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 la lío la lío fuertemente tío un checkpoint ya por favor ¿eso qué es? ¿eso qué hace? hijo de puta no tío la he cagado ahí la he cagado ahí y ahí también vamos a esperar vale lo ideal sería ir de caja en caja pero casi vuelvo a morirme tío vale la cosa la cosa no está fácil vale perfecto tengo que esperar a este que encima me puedo caer what the fuck vale vale perfecto 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4 5 1 2 3 eso no me preocupa porque ya tengo una pero pero si lo cojo pues bastante mejor necesito ya un checkpoint por favor sería ideal maravilloso y urgente vale no sé que vale no me fío de eso efectivamente ha pasado lo que yo estaba pensando vale estupendo no voy a tirarlo para allá vale perfecto también ahí no me fío lo voy a dejar vivo no tío la he cagado ahí la he cagado yo ahí la he cagado yo ahí ahí me la ha jugado fuertemente hostia hay un checkpoint me la juego espérate hay un checkpoint pero aquí atrás que shit debería haber cogido ahí lo que no entiendo es por qué no si antes he saltado igual tío por qué no me la he hecho vale vale por ahora relativamente bien vale ya empezamos con las máscaras de tiempos y de historia aquí tenemos una misión vamos a hacerla pero no no completa vale no sé qué pasa aquí ay mierda tío está bien está bien hecho así es así está bien hecho así la hemos hecho bien a la primera pero la segunda no me ha gustado mucho no me ha gustado mucho como la ha hecho voy a intentarlo una vez más si no no lo hago porque creo joder tío es que soy tonto claro que sí tío estoy tonto tío no me acordaba que me podía quedar encima y ahora lo he hecho mal yo vale sí podemos hacerlo vamos a intentarlo sí podemos hacerlo que no me acordaba que me podía quedar encima del TNT veis lo que os digo que estoy estoy un poquito espeso mentalmente hablando y ahora la vuelvo y ahora la he cagado yo pero voy a hacer el último intento si no nos vamos siempre digo lo del último intento pero como sé que puedo hacerlo tío me da coraje joder sé que puedo hacerlo y me da coraje tío no he tocado eso tío paso no he tocado eso bro ahí te quedas máquina vale el tiempo lento ¿para qué es? ¿para allá? vale no tío pero súbete bien hermano ¿por qué me está haciendo el boicot el juego tío? ¿por qué me está haciendo el fucking boicot tío? como esta esta parada de tiempo era totalmente absurda y yo creo casi que innecesaria tío y aquí un poco igual paso de las cajas ahora mismo joder tío no está vale ahí arriba hay algo que podría hacerlo no tío le he dado también a esa tío que puto falso hermano que fucking falso loco me cago me cago en mi vida tío me cago en mi vida hermano venga tío vamos a coger la fucking caja esa tío aunque sea le doy hoy o mañana subrealista tío como me está timando el juego subrealista como me está timando el juego tío ya estoy encabezonado perdido ya estoy encabezonado perdido tío cuando es algo absurdo totalmente y es súper fácil esta zona tío yo creo que es una de las zonas más fáciles que me he encontrado tío en todos los juegos porque esto se para el tiempo sin más y no tiene mayor explicación tío pero voy a pasar de las voy a pasar de las de las chistorras esas eléctricas vale voy a pasar de las chistorras esas eléctricas y voy a ir a voy a ir directamente a por a ver si puedo llegar directamente claro que otra cosa es que ahora me dejen llegar me han regalado ahí como un toque una vida un toque por un por manco vale es que esto era una gilipollez estaba ya al final tío y me he complicado la vida de una manera tan absurda ahí repitiendo 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 vamos adelante nivel completado procesamiento nitro let's go continuamos nos secamos ahí de una manera en plan hacerlo ya cabezón rápido porque hemos muerto tal y cual y al final lo hacemos mal pero pero no tiene mucha complicación no tiene complicación ninguna la verdad no tiene complicación ninguna venga nos quedan dos misiones más misiones tóxicos vamos a ver qué tal hacemos esta parte y y a ver si no nos encontramos hoy si no nos encontramos tampoco con mucha dificultad no lo sé las pantallas de carga son tremebundas las pantallas de carga son tremebundas vamos al lío vale imagino que tengo que ir por la derecha vale vamos a ver a ver si al final la cago siempre por ir a por el entre comillas cien por cien vale vamos a hacerlo vamos a intentar hacerlo rápido vale eso ok esto no sé si se va a cerrar de nuevo parece que no perfecto vale esto por aquí vale y un checkpoint que nos va a venir de maravilla no sabemos qué hay que hacer aquí encuentra la gema de todos los colores para abrir vale ah vale esto será más adelante bueno me refiero ya las podríamos haber encontrado pero hostia me la llevas crack esto que es dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco vale perfecto perfecto lo hemos hecho ahí flamante eh niño lo hemos hecho flamante niño que hay que hacer aquí mucho spawn rico nos viene de maravilla eso vale me tengo que enganchar no qué ha pasado ahí no sé por qué no sé por qué muero ahí voy a ir agachado vale perfecto por ahora bien hostia no me no me había percatado de eso eh tío no me había fijado que eso tenía como un como una llamarada ahí a hierro eh que nos podían reventar sí 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 parece parece que sí tío yo no me había dado cuenta si estoy mucho tiempo ahí si estoy mucho tiempo ahí peligro igual que en el de arriba vei 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 yo no me había dado cuenta pues menos mal hemos tenido ahí un poquito de suerte que menos mal de vez en cuando viene bien también tener un poquito de suerte no siempre que nos toque morir cojones oh he saltado tío he saltado bastante bien tío he saltado bastante bien hombre vale ay no tío estoy haciéndolo bastante bien tío pero las distancias como que no se miden bien tío what the fuck la distancia como que no se miden bien del todo me da coraje tío me da coraje hacer las cosas bien que por un milímetro voy a ir agachado si agachado puedo vale tío ve antes he llegado igual que ahora tío igual paso de eso muy bien paso aquí vale ahí hay que agacharse de nuevo también eso por aquí creo que sí pero cabrón me cago en mi vida hermano que putada tío que cabrones eh no ahora no ahora voy tarde ya voy tarde ya el timing ya el timing no es el mismo hemos podido ir a hacerlo vale vale que fucking falso tío que falso hermano que falso tío ha sido eso tío no me fío de eso ya ni un pelo tío vamos a ver ahora venga venga muy bien compadre oh my goodness oh shit vamos carajo vale una secundaria vamos a intentar hacerla como la anterior si vemos que es un poco troll pasamos hostia es jodida eh esta zona tiene pinta ya esta zona tiene pinta ya de jodida y voy a intentarlo una vez más y si no pasamos vamos a a completar la historia que tengo ganas de ver el final tengo mucha curiosidad tío y si es verdad que es cuestión de repetir que llega un momento que te lo aprendes de memoria no pasamos pasamos de eso y nos vamos a voy a mirar por este lado a ver si hubiera algo vale que no hay nada pero si puedo vale lo pillo puedo irme en este vale vale puedo irme en ese pero no me da la gana irme vale así es let's go vale cojo todo esto porque nos viene bien hostia no tenía una vida tío tenía una vida compadre si quieren me la roba pero tenía una vida no entiendo como no entiendo como el juego me está robando tanto al final del juego la verdad me está ir robando me está ir robando cabrones me está ir robando tío vale vale perfecto perfectísimo carajo carajo bro esperate que ahí hay algo tío casi me dejo esto ahí casi me dejo esto ahí no casi me lo como tío me he tirado por lo mismo hay que tener cuidado no me acordaba de eso tío vale checkpoint rico hay que tener cuidado con la tontería esa de que nos podemos quemar vale aquí estoy ahora mismo sobre seguro creo perfecto no sé qué tengo que hacer ahora vale a ver si cambio la cámara porque la verdad primera mascota vale vamos esto por aquí esto por allá vale esto estupendo aquí yo me subo ya arriesgado del tirón aquí también perfecto esto por aquí esto por allá y ahora viene aquí una zona un poco complicadilla vale que he roto he roto uno vale ahora yo creo que sí que lo hemos hecho bien porque hemos roto ahí eso con este hay que darse vale vale let's go uff Dios mío lo que ha costado bro lo que ha costado loco lo que ha costado hermano quedan dos misiones no vale al lío castillo de córtex se va haciendo la cosa cada vez más complicadilla tengo miedo no sé qué nos vamos a encontrar ahora vale empezamos ya con los cambios de tiempos y tal esto va a estar vale tío son gilipollas es que no se distingue es que no distingo bien ya os he dicho que la cámara la cámara de este juego no me gusta nada tío la cámara de este juego no me gusta nada tío vale perfecto no qué falso tío qué locura tío qué locura ya de misión se nota ya que ya si estamos de verdad en el boss final estamos ya casi en el boss final vale lo hemos hecho relativamente bien mucho point vamos let's go let's go vale vale qué hay que hacer aquí tío vale perfecto perfecto necesito un checkpoint necesito un checkpoint hostia chaval necesito un checkpoint vale no sé si meterme aquí tío me voy a meter aquí lo voy a acabar como pueda lo voy a acabar como pueda no no puedo tío no voy a poder ni de coña hermano vale ni de coña pasamos ni de fly hermano vale hay que hacerlo de otra manera hay que hacerlo de otra manera vamos a ver en cuanto salga vale hay que hacerlo hay que hacerlo rápido también ahí estamos vale el nitro me lo como 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 tal vale no hay que tener prisa puedo pararme no recordaba bueno si lo recuerdo pero no en el momento de tensión no me acuerdo que me puedo parar directamente va a ser complicado va a ser complicadilla esta zona también vale vale realmente tendría que saltar no lo voy a intentar tirar voy a hacer una cosa no lo voy a intentar tirar no lo voy a intentar tirar si lo voy a intentar vale perfecto cheespoin rico vámonos vámonos venga let's go esperamos aquí aquí hay que correr lo más grande no tío hermano venga vamos al lío ahhh oh shit vale uff trabajito ha costado chaval que ha pasado ahí tío vale un checkpoint vale aquí viene lo complicadillo vale un checkpoint nos viene ahí de maravilla joder chaval no sé qué estoy haciendo bro oh my god uff vale 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 perdón 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 menos mal que nos han dado ahí un one chest point vamos al lío venga por aquí bien un primer salto un segundo salto vale hasta ahí flama vamos a seguir eso por aquí tiempo vale 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 perfecto ahora viene lo posiblemente lo más complicado y let's go let's do it uff hemos sudado sangre hemos sudado sangre 45 veces hemos muerto aunque ustedes no lo vean ahí en el vídeo yo he muerto 45 veces soy un manco si ustedes habéis muerto menos me lo escribí y me decís que yo eres un manco compadre yo me lo he pasado en tres vidas en una vida me lo he pasado del tirón porque soy un proazo pues tú me lo dices y yo te aplaudo bueno tiene pinta vale aquí tenemos una misión para hacer con él que no la vamos a hacer y aquí tenemos lo que yo creo que tiene toda la pinta de ser el final box 2 2 3 4 y 2 4 y y ¿Erais conscientes De lo cabezota que era antes? Sí Tengo que impedir Que él te cree a ti Pero no puedo matarlo Porque me mataría a mí mismo Eso significa que tendré que matarte a ti Vale Vamos a ver qué tal Son bastantes toques Son bastantes toques Quedan siete toques más Vale Perfecto Otro toquecito Quedan seis ¿Tiempo a qué? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga aquí? No sé qué quieres que hagamos aquí No sé qué quieres que hagamos aquí, bro ¿Qué pasa? ¿Qué es que hago? Hostia, chaval, ¿eh? Pero... Uf Vale, no es difícil No, no, no No es difícil, ¿eh? Vale, perfecto Hay que darse vida Perfecto Ahí tenemos esto El salto Tres Vale, son dos Como Aquí ya está Vale, otro toque Le quedan cinco Vale Este es el tiempo Ahora otra vez Eh, eh, eh ¿Qué hago? What the fuck? Hostia Me ha zumbado, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Bueno, de hecho Es el boss final Una, dos Y tres Vale Salto del tirón No me arriesgo más ¿Dónde está el ayudante ahora? Esa es la cuestión Vamos a ver el ayudante Le zumbo Le quedan cuatro Vale, ahora el pesado No sé lo que tengo que hacer ¿Qué hago? Vale, si salto encima de la De la base amarilla Supuestamente No me ¿Dónde queda el ayudante? ¿Vale? ¿Vale? ¿Hay otro? ¿Queda uno? No puede ser ¿Se acabó? El pasado se repite ¡Oh! 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 He debido de golpearme En el lóbulo temporal Pero un enemigo caído Solo puede significar Que hemos luchado ¡Y he ganado! La primera orden Para el nuevo general Será Que se deshaga De ti ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno esto, tío! Es decir ¡Oh! ¡Buenísimo, tío! ¡El vórtice no está listo! ¡No sabemos lo que podría hacer! ¡Otro error! ¡Eso no explica! ¡Buenísimo, tío! ¡Eso no está listo! ¡Buenísimo, tío! ¡Parece que alguien Necesita reflexionar En algún lugar Donde no cause problemas Disfruta de los confines Del universo Delicias Dingo ¡Tres paredes! ¡Ja, ja, ja! ¿Se acabó? ¡Ah, no! Pensaba que eso iba a acabar así Digo, no creo, tío No me jodas ¡Qué tranquilidad! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Sí! 5, 4, 3, 2, 1. En memoria de Mel Windler. No sé quién es este señor. ¿Uno de los creadores, tío? ¿Pueden ser? No creo, ¿no? En vencible. ¿Pueden ser? 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 Me encanta que hayan metido este audio porque te obligan, te han obligado por cojones a comerte la mitad de los créditos, ¿vale? Así que me parece algo genial, súper innovador y la leche, tío. Lo que no me ha gustado del juego es las cámaras como tal. Algunas veces las cámaras no eran muy buenas, pero todo lo demás es que yo he sido un manco en este juego. He jugado como el fucking culo. Muchísimas gracias a todos. Espero que lo hayáis pasado bien. Hemos reventado al señor tóxico. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos, que se vienen muchas cositas ahora. Y atentos en el lanzamiento de Xbox y PlayStation 5. ¡Adiós!